El problema no es el problema. El problema es tu actitud frente al problema o hacia el problema. Los problemas de matemáticas, el problema no son los problemas. Es la actitud que os han metido hacia los problemas. Son algo extremadamente difícil, que hay que pensar mucho, en absoluto. Solo hay que aplicar lo que se sabe. ¿Vale? Entonces, tú no tienes ningún problema con los problemas. El problema es la actitud que tú tienes hacia los problemas. Tú ya piensas que no lo vas a hacer y por eso no lo haces. Alguien te ha dicho que son muy difíciles o que son muy complicados. O que cuestan mucho. Esa es una idea general de la que todo el mundo está convencido y que es mentira. Eso se llama meme. ¿Vale? Una idea que está metida en la sociedad. Da igual si es verdad o no. Esta no es verdad. Los problemas no son difíciles. Ni son imposibles. Y además son divertidos de hacer porque te permiten aplicar lo que ya sabes. Si sabes. Ahora, si os enseñan mecánicamente cómo hacen. Hacen operaciones. Y no a pensar y a entender lo que estáis haciendo. Es normal que los problemas cuesten. Y además hay una idea muy extendida sobre que los problemas son muy difíciles, que hay que ver, que no sé cuánto, que no sé qué. ¿Quién lo dice? Entonces, ¿hay alguna demostración científica, una prueba científica de que los problemas son muy difíciles? Ninguna. Cero. Eso es algo que tú puedes decir o te puedes creer. Igual que Dios existe. ¿Dios existe? ¿Alguna prueba científica? No. Tú puedes creer en ello o no creer en ello. Pero no lo puedes demostrar. Pues la idea que tú tienes metida en la cabeza de que los problemas son muy difíciles, es una idea que os han metido. Y es una idea muy útil porque os permite no hacerlo. Ah, como son muy difíciles, pues yo no lo hago. Es que no voy a poder. Es que es muy difícil para mí. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién? ¿Cómo sabes tú que no vas a poder hacer algo? ¿Cómo lo sabes? Si no lo haces, no sabes si vas a poder hacerlo o no. No voy a poder nadar. ¿Tú te has tirado el agua? Entonces, ¿cómo sabes si sabes nadar o no? Es una idea muy fácil que te permite... Ser tartamudo no es pobrecito. No es pobrecito. ¿No estamos hablando de los problemas? Sí. Del problema que tú tienes. Que tu problema no son los problemas. Tu problema es la actitud hacia los problemas. La actitud correcta es... He aprendido lo que son las fracciones, voy a usarlas. ¡Qué divertido! Sé lo que es una pelota, voy a darle patas. ¡Qué divertido! ¿Por qué con la pelota y las patas la gente se divierte y con los problemas no? ¿Está mal visto ser inteligente? ¡Está mal visto! ¡Está mal visto! Pues yo me voy a divertir con el problema. ¿Quién nos ha dicho... ¿Cuántas veces han dicho que los problemas son difíciles? ¿Os lo habéis escuchado? Desde chiquitito. ¡Uy, los problemas! Los padres los primeros. Es que al niño no se le han visto los problemas. Tío, que te está escuchando que se lo va a creer. No le diga eso, dile otra cosa. Pero no le diga eso. Los problemas son fáciles. Dice... Julián está pensando en hacer reforma y quiere vender todos los caballos. La quinta parte de las vacas y dos terceras partes de las ovejas. ¿Qué fracción de los animales quiere vender? A ver, ¿cuántos hay de cada uno? Hay 25 vacas, 15 caballos y 60 ovejas. ¿Cuántos animales hay en total? Hay que sumar. Para hoy, ¿cuántos animales hay en total? Eh... 110. 29. Y ahora dice que quiere vender todos los caballos. Entonces, ¿cuántos animales va a vender? De los animales, digo, de los caballos va a vender 15. Todos. Dice que va a vender la quinta parte de las vacas. La quinta parte de las vacas, ¿cómo se expresa? Eh... 25,90 ovejas. ¿De dónde sacan 90, tío? 25,90 ovejas. No. Aquí dice la quinta parte de las vacas. ¿5,25? No. La quinta parte de las vacas. 5,90 ovejas. La quinta parte es un quinto. D es por. Y las vacas son 25. Y dos terceras partes de las ovejas. ¿Cómo es dos terceras partes de las ovejas? 2,30 ovejas. 3,60 ovejas. Esto es 5 más 15 más 40. 5 más 15, 20 más 40, 60. Quiere vender 60 animales. Y te pregunta, ¿qué fracción de los animales quiere vender? Muy bien. Que si lo simplifico da... Más lento que lo que yo he hecho... Eso es lo que yo he hecho. Pero mentalmente. ¿Qué dificultad tiene esto? Ninguna. Que hay que leer y pensar un poquito. Ya está. Ahora, si ustedes queréis haceros la víctima. Que os encanta haceros la víctima. Y decir... Oh, que difíciles son los problemas. No puedo hacerlo. Ay, Dios mío. Tengo que hacer un problema. No voy a poder. Pues ya, cosa vuestra. No voy a poder. Gracias.